Hace 45 años el rey del rock and roll Elvis Presley murió y en Rodo Activa además de conmemorarlo con la música lo vamos a hacer enseñándoles a preparar sus sándwiches favoritos un sándwich que trae mantequilla de maní, banano, tocineta vean los ingredientes realmente son muy sencillos de conseguir porque Elvis muy Elvis y todo pero fue un ser humano como todo necesitamos mantequilla de maní que podemos conseguir en cualquier supermercado mantequilla sin sal, pan de molde para sándwich que les recomiendo sea un poquito más grueso de lo normal, banano y tocineta empezamos dorando la tocineta en un sartén ese que tiene guardado viejo de teflón, el de su mamá, el que quiera, a fuego bajito y sin aceite porque la tocineta suelta sondita su grasa y acá en Rodo Activa aunque usted no lo crea somos fix cortamos el banano en rodajas delgaditas y le echamos mantequilla de maní a cada una de las tapas del pan de molde, por favor abundante no se vayan a ir de tacaños pues cuando la tocineta está lista, crocantica, doradita y el banano cortado en rodajas es momento de armar nuestro sándwich a una de las rebanadas de pan con mantequilla de maní le vamos a poner las rodajas de banano con un chorrito de miel para que quede con un toque dulcecito dulcecito como yo, ahhh y en la otra rebanada le vamos a poner la tocineta crocantica y doradita cuando tenemos armado nuestro sándwich es momento de echarle un poquito de mantequilla sin sal a cada una de sus tapas luego lo ponemos en el sartén a fuego bajo para que chille nada, no te crean una vez el pan esté doradito y la mantequilla de maní se haya derretido es momento de sacar el sándwich, partirlo por la mitad contemplar la hermosa creación que acabamos de hacer un manjar de dioses morderlo, disfrutarlo y hacer el pasito de Elvis Presley el rey del rock'n'roll